Carlos García Arellano, secretario de organización, presentó su renuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y junto con él se incorporan también a la campaña de Alberto Uribe, Fabián García González, ex candidato a diputado local y dirigente estatal de las juventudes priistas y José María Arteaga, ex diputado local y federal, además de otras familias históricas del PRI como la familia García González y García Arteaga. También se suman los priistas de la llamada vieja guardia como Chón Casillas, Alberto Lugo y Manuel Villegas. Uribe señaló que nadie en política está muerto y menos cuando se tienen convicciones, ideales, equipos y alianzas.